¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa en vivo de Anutricional TV. Los recibo desde mi consultorio. Hoy vamos a tener nuestro programa de preguntas y respuestas, las cuales voy a estar contestando directamente aquí. Y pues bienvenidos a todos los que se empiezan a unir. Muchas gracias por estar aquí. Estamos haciéndolo por Facebook Live y si ustedes lo están viendo posteriormente, bueno, pueden ver estos programas en mi canal, bueno, más bien en mi página pública Anutricional MGS en Facebook. Ya después, estos mismos programas los paso a mi canal de YouTube y ahí estoy como Anutricional TV. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado en esta semana? Espero que bien. Gracias por estar otra vez aquí conmigo. ¿Qué les parecieron los últimos programas que hemos tenido? Bueno, prácticamente tuvimos el lunes. Ayer subí uno grabado sobre los azúcares, los tipos de azúcares. Si no lo han visto, vayan a verlo. Lo pueden ver aquí en el área de videos en Facebook o también lo pueden ver en mi canal de YouTube, Anutricional TV. Ahí lo pueden ver. La verdad es que estuvo corto, conciso, al grano. Díganme si les gustó, qué opinaron de él. Y también pues me va a encantar que me dejen sus comentarios sobre qué tipos de programas o videos quieren que les esté compartiendo. Vamos a estar haciendo así una combinación entre algunos grabados, otros en vivo. Sobre todo los en vivos me gusta hacerlo como este, de preguntas y respuestas, porque podemos platicar un poquito más. Los que son más de contenido, pues la verdad es que es más complicado poder estar viendo sus comentarios. Y me parece que es mejor hacerlos grabados y más como al grano, ¿no? Entonces pues déjenme sus comentarios. Vamos a estar haciendo una mezcla. Tenemos el micrófono aquí. Sí, aquí está bien. ¿Cómo han estado? Bonito viernes para todos. Ya fin de semana. ¡Qué maravilla! Y también, pues de una vez les voy platicando y también lo vamos a ver al final. Ya ahora sí, el lunes 28 de mayo se abren las inscripciones para nuestro Nutri Reto de junio. Reduce grasa corporal comiendo clean. ¿Sale? Entonces este Nutri Reto ahora sí ya vamos a poderlo, pues van a poder ustedes inscribirse. Una disculpa, la semana pasada tuve una confusión espantosa y les dije que se abren las inscripciones el 21 y no, es el 28. Mil perdones, ya después traté de componerlo, pero sí hubo muchos de ustedes que se quedaron así con la idea. Ahora sí, el próximo lunes se abren. Me han preguntado mucho sobre los Nutri Retos. Para quien no lo sepa, llevo cinco años haciéndolos. Es la manera en la que yo los puedo asesorar a ustedes. Yo no doy consultas privadas, ni consultas en línea, ni aquí en mi consultorio. Este es mi consultorio propiamente. Yo la forma en la que los asesoro, en la forma en la que les enseño, sobre todo mi sistema clean, en la que les doy mis recetas y mis planes totalmente limpios, es por medio de mis Nutri Retos. Son programas de 21 días. Todos son diferentes. No es que haga el mismo cada mes. Van cambiando los temas, vamos cambiando las recetas, los menús, todo. Todo se los envía a su correo electrónico y tenemos nuestro grupo privado, que es como nuestro salón de clases, dentro de un grupo en Facebook. Por lo tanto, necesitamos tener Facebook para poder estar dentro de los retos. Y lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Si viven en México, en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Perú, en Bolivia, de donde sea. De hecho, tengo muchos retadores de muchos lados y de verdad no saben qué feliz me hace poder llegar a todos ustedes, a pesar de que no vivimos cerca, gracias a esta tecnología maravillosa. Así es que, bueno, pues, gracias, mi Gaby. Aquí les pueden decir varios de nuestros retadores qué les parecen. Les pueden compartir sus testimonios. Y si los dejan aquí, pues estaría maravilloso, Gaby, porque de esa manera más personas pueden ver de qué se trata, si les funcionan, si no. No nada más es en sí para reducir de peso, porque también me lo preguntan mucho. Los retos son para aprender mi sistema, donde ustedes van a saber cuánto deben de comer, sobre todo de carbohidratos, proteínas y grasas. A mí no me gusta en sí contar calorías. Eso ya fue. Más bien lo que estamos haciendo es contabilizar cuánto tenemos que comer de cada uno de estos. Y les enseño con mi sistema clean de alimentación balanceada cómo hacerlo. Además de que estoy transmitiendo de lunes a viernes dentro del grupo privado y estoy contestándoles así como estamos ahorita por Facebook Live. Les estoy contestando sus dudas, platicamos, echamos el chisme, comentamos sobre todo cómo es que tenemos que llevar el reto. Y además, pues les enseño muchas cosas que les van a servir mucho. Cómo leer etiquetas, cómo llevar el sistema, pues de todo, de todo. Lo compartimos muchísimo durante estos 21 días. Tiene un costo de 550 pesos. También aquí me lo preguntan. Moneda mexicana. Si ustedes lo compran desde otra parte del mundo, al momento de pagar, porque es la única forma de pagar de forma internacional, es por PayPal. Y en ese momento se les hace la conversión a su moneda. Ok, si ustedes viven en México, pueden pagar por medio del botón rojito, que todos estos botones van a aparecer hasta el lunes en mi página web a nutricional.com, donde dice Nutri Retos. Y ahí ustedes van a poder pagar por medio de Mercado Pago. Por medio de Mercado Pago pueden pagar en el banco, por transferencia, con tarjeta, o en un momento dado también por medio de Oxxo o 7-Eleven. Así es que pueden ir también directito ahí a hacerlo. ¿Sale? Entonces, bueno, pues esto es lo que les quería también compartir. Muchas gracias a todos los que han estado interesados en los retos, a todos los que se inscriben. Les digo súper honestamente, si les interesan, háganlo. 9 de la mañana, horario de la Ciudad de México, se abren las inscripciones. Por favor, no lo dejen para después, porque gracias a ustedes, de verdad estoy súper agradecida y feliz con todos mis hermosísimos nutriamigos. Se llenan bien rápido, se están llenando aproximadamente en 4 o 5 horas. Entonces, si les interesa, de verdad, vayan, entren a la página, inscríbanse y listo. Porque de lo contrario, pues tendríamos que esperar otro mes para que se abra el siguiente reto. El que sigo va a ser el de Clean Summer y es en julio. En agosto no vamos a tener Nutri Reto y ya nada más nos van a quedar septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Todas las fechas y demás retos las pueden ver también en mi página web, anutricional.com, donde dice Nutri Retos, ¿ok? Entonces, esto era algo que les quería comentar porque me han estado preguntando sobre ellos un poquito más a fondo. Como les digo, todo esto que yo les comparto, pues son recomendaciones más generalizadas, pero dentro de los retos yo contesto todo lo que me dejan los retadores. Entonces, les asesoro, les digo que quitar, que poner, les enseño muchísimo y ahí es mi forma de asesorarlas. Tiene un costo de 550 pesos, Mariflor, ¿ok? Sale 21 días, porque solo nos toma 21 días poder cambiar un hábito. Y acuérdense que a fin de cuentas el comer limpio no es una dieta, es un estilo de vida. Acuérdense de eso. Muy bien, pues vamos a empezar. Ahora sí, ya tenemos a varios de ustedes aquí. Vamos a empezar con las dudas del día de hoy, las preguntas de Pregúntale a Mariana. Les pido, por favor, no voy a poder obviamente contestar todas. Voy a estar escogiendo las preguntas que yo sienta que les pueden servir a todos. Como cada viernes lo hacemos, me interesa mucho que me pongan preguntas al grano, concisas. No me dejen mucho porque no me da tiempo de leer. Y voy a estar tratando de contestar, no sé, unas 10 aproximadamente, sin, pues, yendo, digamos, como les digo ahorita, al punto importante. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, Temi. Gracias a todos. Se puede hacer leche de avena, Laura Angélica Sánchez. Mira, la leche de avena yo en realidad, pues, nunca la he preparado para mi uso personal. La verdad de las cosas es que es un cereal, va a ser muy rica en carbohidratos. Yo prefiero más de semillas, las lechadas, a fin de cuentas. Ok, gracias, Mari Cadena también. Adriana Tosca, a ver si he hecho bien mi plan. Ah, Adriana, se me hace que estás ahorita pensando que estamos dentro del grupo privado. Este es un programa que estoy haciendo general. Al ratito vamos a entrar al grupo privado del Nutrirreto que estamos ahorita. Así es que te espero allá, allá te contesto. Muy bien, el reto de la insulina yo creo que ya viene el próximo año. No me acuerdo si lo tenemos para este año, Alessandra. Puedes ver todas las fechas en mi página web. Ok. Uh, que hago pesas y me gustaría subir masa muscular en piernas y glúteos. Híjole, pues, en realidad no tengo ningún reto al respecto ahorita, Carla. Sí te recomiendo que estés consumiendo proteína en cada una de tus comidas. Inclusive proteína en polvo, de preferencia vegana y orgánica. Y hacer ejercicio justamente en esas partes para que aumentes la masa muscular. ¿Sale? Recomiendo el café con una cucharada de aceite de coco, Sandy. Pues la verdad es que esto no es algo que yo esté utilizando ni que les esté dando a mis retadores. La verdad es que no, no es algo que yo recomiendo. No hay problema si no tengo estufa y solo sartén eléctrico. No, Diana, lo puedes utilizar, no hay problema. Los retos también son buenos para las personas con gota. A ver, Mariana, esto es algo importante. Si ustedes tienen algún padecimiento en particular, no podría en realidad yo asesorarlos dentro del reto por el hecho de que son, pues, digamos que más bien para ayudarlos y apoyarlos en lo que es el cambio de hábitos, una alimentación limpia. Sí les pueden servir como una recomendación, digamos, para comer de una forma más saludable. Para algo en específico necesitarían ver exactamente qué es lo que deben de quitarse y dentro del reto nada más sería quitar ese tipo de alimentos en particular. Pero acuérdense que no son retos personales, son dentro de un grupo donde los asesoro a todos. ¿Ok? Recomiendo agregar proteína al Nutri Bowl solo en la mañana si quiero bajar de peso. A ver, la proteína, María Fernanda, en los Nutri Smoothie Bowls, la proteína que yo utilizo pueden ser semillas de cáñamo, pueden ser nueces o almendras, pueden ser en un momento dado proteína en polvo, agregársela y todo, licuarla. Si quieres bajar de peso no hay ningún problema que le pongas la proteína, luego tenemos miedo y creemos que esto nos va a hacer subir y no, no va por ahí la cosa, entonces no hay problema, sí lo puedes consumir. ¿Puedo comer semillas como almendras, cacahuates, girasol, cacao nips todos los días? Sí, pero no más de un cuarto de taza entre todo esto, Angelina. Me voy a ir hasta abajo porque tengo más preguntillas por aquí. Recomiendo la proteína marca Nutriza. No la he visto, Angelina Herrera, no te sabría decir, porque no he visto los ingredientes que tiene. Si es orgánica, sí. ¿Ok? Estoy tomando té con cúrcuma, canela, jengibre todos los días. Es bueno, me lo han recomendado mucho. Pues todos estos ingredientes son buenos, no creo que tengas ningún problema, Doris. Me parece bien. ¿Cómo le hago para entrar? ¿A dónde quieres entrar, Adriana? A los retos, a los nutri-retos. El lunes a las 9 de la mañana en mi página web anutricional.com se abren las inscripciones y aparecen los botones para que puedas pagar tu inscripción. ¿Qué sabes o recomiendas del azúcar de coco? Vayan a ver mi programa sobre los azúcares, el que ayer subí aquí en Facebook o a mi canal de YouTube y ahí les hablo en general sobre todos los azúcares. Vayan a verlo, de verdad se los recomiendo. El eritrol que le añade el stevia. Ok, el eritrol, qué bueno que lo comentas. Lo mismo viene en este programa. Estos son azúcares, digamos, polialcoles, ¿no? Son azúcares que tienen de alguna forma un poco de alcohol. Estos nos ayudan a endulzar. A mí no me encanta que vengan mezclados con la stevia. Para yo recomendar un stevia que sea lo más natural posible, no debe de tener ningún otro ingrediente, debe ser solamente stevia. Ok, entonces eso es nada más importante porque no va a dejar de tener otros azúcares y no es 100% ser libre de azúcares y calorías. Ok, estoy en proceso de bajar de peso. ¿Cuántas calorías debo consumir al día para bajar de peso? Elvi, no cuentes calorías, más bien cuántos macronutrimentos debes de estar consumiendo. Yo, como regla general, siempre les recomiendo tratar de no comer más de dos carbohidratos por comida. Carbohidratos me refiero a equivalentes de carbohidrato. Un pan, una tortilla, media taza de arroz, media taza de pasta. Todo esto es un equivalente, así como de frutas. Una pieza de una manzana, medio plátano, una taza de sandía, una taza de papaya, una taza de melón. ¿No? Todo esto es un equivalente. Pueden ver mis programas también en Anutricional, perdón, en Anutricional TV, en la lista de reproducción que se llama Balancear y Porcionar. Y esto les puede servir muchísimo porque ahí con modelos les voy enseñando esto de los equivalentes. Hay varios tipos de vinagre. ¿Cuál me recomiendas en el súper? Pues depende para qué lo quieras, Guadalupe Ortega. Si es para limpiar tus frutas y verduras, vinagre blanco. Si es para algo más, por ejemplo, el vinagre balsámico es maravilloso para tus ensaladas. Pero pues ahí va a depender mucho para qué lo quieras. ¿Ok? El nutrijugo lo mantiene a uno satisfecho por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo después es recomendable desayunar? Pues miren, yo me tomo una taza de nutrijugo al día en ayuno y desayuno aproximadamente una hora después porque normalmente voy a hacer ejercicio y ya después regreso y lo desayuno. Entonces, eso sería bueno. El Clean Moms, Joan Hernández. Así como ya subí el Clean Kids, que por cierto no sé si ya vieron, pero ya está ahora sí disponible el nutriprograma para niños, para hacer niños limpios. Lo pueden encontrar en mi página web. Ya cambié el título. Ahora todos los nutriprogramas y muchas cosas nuevas que ya vienen, que estoy trabajando en ellas, van a venir donde dice Nutri Shop. Ahí los invito a ir a nutricional.com y arriba van a encontrar que dice Nutri Shop. Ahí está el Clean Detox, que es el detox de 7 días que pueden ustedes descargar. No lleva mi asesoría. Ninguno de los programas lleva mi asesoría. Solamente los nutrirretos. Está también el Sugar Detox, que es para desintoxicar de azúcares. Y está también el Clean Kids. Este ustedes lo pueden hacer con sus hijos 21 días. Tiene planes, tiene recetas. Está súper padre. Y ya nada más, viene ahora, los que todavía me quedan por subir, es el de embarazo y lactancia Clean Moms. Y es el de adolescentes, que es Clean Teens para adolescentes. Y estos yo espero que ya muy pronto los pueda estar subiendo, a más tardar en junio, para que ya todos, todos en la familia seamos limpios. Y ustedes los puedan hacer en el momento que quieran. Acuérdense que estos están muy, muy bien explicaditos para que lo puedan hacer solos. Uy, ok. A mí también, el... Ok, todos los nutrirretos, aquí me preguntan por los de insulina. Todos estamos, bueno, en realidad todos mis nutrirretos les funcionan si tienen resistencia a la insulina, si tienen diabetes, si tienen colesterol o triglicéridos elevados. ¿Por qué les sirve a todos? Por el simple hecho de que estamos controlando la cantidad de glucosa que entra al cuerpo y la estamos balanceando dentro de cada comida al comer carbohidrato, proteína y grasa juntos. Por lo tanto, a cualquier reto que ustedes entren, aunque no sea específico de resistencia a la insulina o aunque no sea específico de diabetes, les va a funcionar. Entonces, entren. Yo los invito a entrar el próximo lunes al que va a empezar en junio. ¿Ok? ¿Cómo saber si una proteína en polvo es buena o no? Bueno, número uno, Marlene, Marlene Rivero, yo te recomiendo que cheques que sea orgánica. Esto es para mí lo más importante. Si no es orgánica, entonces quiere decir que tiene muchos químicos y que va a tener muchas cosas extras. Entonces, tiene que ser orgánica. Número dos, yo en lo particular no me gusta la proteína de suero de leche. ¿Por qué? Porque no consumo lácteos. Entonces, no, no la recomiendo. Yo solamente recomiendo proteína vegana. No soy vegana, no soy vegetariana, pero yo no consumo lácteos ni consumo embutidos. Entonces, sí prefiero por ahí, hacer un ladito, proteína que venga del chícharo, de arroz integral. Hay muchas fuentes que vienen de ahí. La proteína de hemp, de las semillas de hemp, ya también la venden en polvo. Esta se me hace maravillosa. El sabor no me encanta. Prefiero las otras que son, pues, otros saborcitos. Pero ahí es como tú podrías checarlo muy bien. Siempre buscar que sea orgánica. ¿Ok? Siempre buscarlo. Lisa, al manzar, este no es, también me confundiste, este no es nuestro en vivo del Nutrirreto que estamos haciendo de Cambia Tus Hábitos. Este es el programa en vivo. Puedes checarlo a la una y ahí nos estaremos viendo. Ok, ¿puedo comer más huevos para consumir más proteína? Pilar, yo les sugiero no más de 7 u 8 yemas de huevo a la semana. Si no tienes problema con tu colesterol, puedes comer más, pero de preferencia traten de no pasarse más y en todo caso consumir en lugar de un huevo entero dos claras. No le tengan miedo a la yema. Sí podemos consumir yema, pero sin exagerar. No nos vamos a comer 5 huevos al día. Yo me como 2 huevos cada tercer día y con eso estamos perfecto. ¡Perfecto! ¿Qué? Sí, yo sé que muchos de ustedes se confundieron, pero no se preocupen, al ratito vamos a entrar ahí. ¿Cuántas tostadas sanísimo? Esto también se me hace que es del reto, pero a ver, les voy a decir. ¿Cuántas tostadas sanísimo cuentan como un carbohidrato? Ok, las tostadas, dos son un carbohidrato. Las salmas, que son los paquetitos, estas tostaditas las venden en México, un paquete es un carbohidrato, ok, para que lo tomen en cuenta. Champiñones, pueden comer cuántas veces a la semana, las veces que tú quieras, Adi, Miyazaki, estos son libres, no hay ningún problema. Tip para la ansiedad, si hago mis 5 comidas, Sonia, yo te sugiero que vayas igual a mi canal de YouTube, a Nutricional TV, hay muchos programas sobre ansiedad, ahí los puedes también revisar. Y si no se han suscrito, yo los invito, les pido, porque les va a encantar, que vayan a YouTube y se suscriban al canal, es totalmente gratuito, tengo más de 400 programas y videos, llevo ya en YouTube, híjole, 6 años, así es que me encantaría que sean parte de mi comunidad. Estamos a punto, estamos a nada de cumplir los 200 mil suscriptores, híjole, no saben qué felicidad. Y cuando los cumplamos, voy a estar haciendo un giveaway ahí en mi canal de YouTube, pero tienen que estar suscritos, nos faltan casi, casi como estábamos hace ratito, como en 198 mil y cachito. Así es que nos falta nada, vayan, corran a YouTube, suscríbanse a Nutricional TV, porque ahí es donde voy a estar haciendo el giveaway, nada más en esa red social, ¿ok? Entonces, ahí los espero. Gracias, Adi, muchas gracias. ¿Cuántos carbohidratos por día para reducir? Jennifer Pérez. Esto es lo que les he comentado varias veces, no más de uno por comida, ¿ok? Pero en los retos les explico bien a bien cuántos deben de consumir cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces al día se puede tomar el té verde? Yo sugiero dos veces al día, lejos de las comidas, Wendy y Adriana, lejos. Mi canal se llama Anutricional TV. Ahí les comparto, pues, básicamente lo que aquí también hacemos, pero también a veces ahí subo programas antes de, sobre todo grabados, de subirlos aquí a Facebook. Y, bueno, pues, muchas cosas nuevas. También estoy viendo qué otras cositas podemos compartir ahí mismo. Así es que ahí los espero. La medida de carne es toda la mano y los dedos. Sí, María López, toda la mano completa con todo y dedos. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues, ya me voy a tener que ir. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que esto les sirva. Recuerden, recuerden, perdón, importantísimo, tratar de ver esto no como una dieta. El comer limpio no es mientras me queda el vestido, mientras me siento mejor. El aprender a comer es algo para toda la vida. Es algo que ustedes les están compartiendo a su familia, a sus hijos. Lo que ustedes hagan, su familia lo va a hacer porque los va a ver, les va a copiar. Así es que recuerden que de eso se trata el aprender a comer limpio. No es una moda, no es la dieta de moda, no es lo que todos están haciendo, así es que yo lo voy a hacer también. Es algo que existe desde hace muchísimo tiempo. Y si ustedes se comprometen a darle al cuerpo el combustible, lo que necesita para en verdad estar saludable, créanme que van a ver cambios sorprendentes. No nada más en cómo les queda la ropa, en su peso, sino en cómo están por dentro, en su colesterol, sus triglicéridos, su azúcar en sangre. Van a quitarse de muchos medicamentos, su presión se va a controlar. Todo esto es lo que implica ser limpio. Y esto es lo que básicamente yo les enseño y yo les comparto día a día con estos programas. Y obviamente de una forma más cercana y más intensa con mis nutrirretos, con el manual, con la información que ahí les doy. Así es que lunes 9 de la mañana AM, horario de la Ciudad de México, los espero en mi página web anutricional.com, donde dice Nutrirretos, Nutrirreto reduce grasa corporal comiendo clean, para que se inscriban y ahí nos podamos ver todos los días durante 21 días. Muchos besos, que la pasen increíble, que tengan un súper bonito fin de semana y gracias por haber estado aquí conmigo otra vez. Saludos, bye.